Yeah, 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 ajá Los versos cercos que alimentan a Laura Sentir Entre la materia sal y el sentimiento Aquel estado se ha hundido Original combination from Sistema La mafia seria se alimenta Loco es el residuo en la celda mental No sé quién decide qué argumentan Yo busco sentidos de la audiencia Estamos llegando de nuevo a la tierra No digas más si siembra tu alimento No solamente ser uno de tal Luce en la tierra ser una unidad Protesta sus guerras Planean dirigirte más si te aferras A la escasez mental con tal de figurar La condicional no es suficiente hablar ¿Dónde está? Visión se ha perdido por negociar más Tu voz da fuerza Anestesia prohibida Y que nadie decida que junto vendrá el militar Ellos inventan su seducción en la tierra Nos alimentan Con hambre han sido en cadenas Hay ser en sus mantras Que nada cambia en las edad Que no hay gobierno inmortal Que no hay gobierno inmortal Que no hay gobierno inmortal De donde nace la materia Explotación que yace en la tierra Full de artificial Los espaldados están con la ignorancia Que todos te enseñan Hay quien fomenta en la vena Ragamucín en la plena Nació de tantos sistemas Resignación lo que era Es ilegal resisten Pa' no pagar impuestos que van al crimen Cantó en rimadera con alto alistén Pese a los sentidos que tanto rigen Ellos inventan su seducción en la tierra Nos alimentan Con hambre han sido en cadenas Hay ser en sus mantras Que nada cambia en las edad Que no hay gobierno inmortal No, 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 no Que no hay gobierno inmortal No, 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 no No, 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 no Que no hay gobierno inmortal Que no hay gobierno inmortal No, 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 no Que no hay gobierno inmortal No, 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 no No, 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 no Que no hay gobierno inmortal Que no hay gobierno inmortal Musical, DJ Todo está dormido, gente, un aplauso para el DJ La gente está cansada, la chava, un buenos días Los reconozco Chévere gente, muchas gracias Esta es la palma para JT y UDH, Cana Subsisting, hermanos Una bulla gente para el Cana Subsisting Una de las palmas para el tipo de truquillano que está representando aquí en la casa, gente Porque todos somos uno, es cuestión de respeto